Se me hacía tarde, ya me iba Buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas de Onda Mezquita Televisión Córdoba Ahora. Nos acompaña hoy en el plató una persona de todos conocida, Manuel Pimentel Siles, editor, escritor, exministro de trabajo entre 1999 y 2000, entre otras muchas cosas. Manolo, bienvenido y buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Es un placer tenerte en esta casa. No sé cuántos años hace que estuviste por aquí, en otra etapa de esta casa. Esta casa, bueno, conozco, he tenido la fortuna de estar alguna vez que otra vez, pues hablando de temas diversos y últimamente ha habido una entrevista a autores de la editorial que agradezco sinceramente. Bueno, aparte de lo que hemos dicho así sucintamente, editor, escritor y exministro de trabajo, Manuel Pimentel Siles es ingeniero agrónomo, abogado, diplomado en alta dirección de empresas, doctor en Derecho, director del programa Arqueomanía en Televisión Española. De todo ello, ¿con qué nos quedamos, señor Pimentel? Bueno, la vida es un camino, ¿verdad? Y va teniendo etapas. Yo he ido haciendo varias cosas a lo largo de mi vida y yo creo que lo bonito es siempre quedarte con lo que estás haciendo en ese momento. Y en este momento, pues soy editor y escritor, actividad que me encanta, que me gusta mucho, además de una editorial que se mantiene en la sede en Córdoba, con lo cual es una ventana abierta de Córdoba al mundo. Vamos a tener tiempo de hablar de ese y de otros muchos temas. Yo le iba a citar un texto, usted que es una persona muy inteligente, va a saber un poco por qué, se lo voy a leer, de Carlos Goñi Zubieta sobre Giovanni Pico de la Mirandola. El prototipo del hombre del Renacimiento en una época de cambios profundos, en una época en la que la historia corría más deprisa que los hombres, en una época marcada por lo nuevo, hacía falta un joven audaz y valiente, capaz de interiorizar, no sin esfuerzo, el tiempo que le tocó vivir. ¿Hay algo de hombre del Renacimiento en Manuel Pimentel? Con esa descripción yo creo que se acercaría a muchas personas, ahora mismo muchas, que en estos momentos de crisis sanitaria, que en el fondo lo que ha hecho es acelerar tremendamente unos cambios de sociedad digital, de cambios económicos, de forma de trabajo, de relaciones familiares, hace que cuántas y cuántas personas no nos paremos a reflexionar sobre a dónde vamos, de dónde venimos, y eso es una primera pregunta de cualquier persona del Renacimiento, nace la inquietud y de la inquietud nace la reflexión que es el alimento del sabio, por tanto yo creo que, yo me siento reflejado desde luego, pero como tantas otras personas que alzan de vez en cuando un poquito la vista para ver el horizonte que vamos a tener que hallar. Porque además en tu caso se da, bueno, un poco aquella cualidad también del hombre del Renacimiento, multi o polifacético, que en algunos casos, en el caso de los artistas, dominaba varias artes, varias materias con profundidad, y una persona como tú, que ha pasado por la política, que ahora está inmerso en el mundo editorial, empresario, abogado, bueno, pues nada le es ajeno de lo que se cuece en la sociedad. Bueno, para... sí, bueno, me ajeno mucho, ¿no? Ya tengo unos años y me ha permitido tener diversas experiencias en la vida. Lo que sí es verdad, que con los años se va ganando esa palabra tan bonita que es sabiduría, donde todos somos aspirantes, meros aspirantes. La sabiduría no es lo mismo que el conocimiento. El conocimiento es carpintería, es algo de voluntad. Si uno quiere saber algo, se lee un libro, ve un programa, ve un MOOC, teleformación, lo que uno quiera. Pero uno, el conocimiento está al alcance de cualquiera. No lo está la sabiduría. La sabiduría conlleva una destilación esencial, es como la alquimia, ¿no? Se echan los ingredientes, las retortas y de vez en cuando se transmutan y nace la sabiduría. Hay que echar conocimiento, sentido común, respeto al otro, en fin, todos estos ingredientes, experiencia, se agita y de vez en cuando sale la sabiduría. Que es un camino muy bonito que todas las personas deberíamos estar, ¿no? Porque no solamente te permite entender mejor el signo de los tiempos, sino todavía algo más importante, que es comprender al que camina contigo, que a veces resulta inexplicable su comportamiento, pero que el camino andado te permite a veces comprenderlo con más claridad. Lo que pasa, Manolo, es que me parece que no estamos muy motivados o muy incentivados a pararnos, a reflexionar, ¿no? Y hay quien también, de alguna manera, parece que no le viene bien la idea de que reflexionemos, de que nos plantemos las cosas, ¿no? De que tengamos nuestro propio pensamiento, ¿no? La vida se acelera, es muy difícil tener certeza, nadie la tiene ahora mismo, pero no la tiene ni en ningún ámbito, empezando en mi propia generación, o la tuya, ¿no? Las costumbres familiares, las profesionales, las políticas, nos cuesta mucho tener certeza. Ahora, además, le sumamos que en la forma que nos enteramos del mundo, de una componente digital, por medio de comunicación como este, pero también con redes sociales, que hace que tengamos, en el fondo, como un barullo de información que nos rodea. Ese exceso de información, que yo no me preocuparía para nada, si es verdad que arma ruido y es verdad que tenemos que tomar decisiones muy aceleradas y es verdad que a veces no tenemos capacidad de reflexión, nos vamos con muy acelerados. Pero yo creo que ahora mismo y aconsejo mucho, ¿no? Porque esto va a cambiar mucho, el mundo que nos vamos a ir encontrando va a cambiar y va a acelerar. No tiene sentido el activismo por el activismo, el hacer muchas cosas si uno no le pone cabeza a ellos, ¿no? No vale trabajar mucho porque eso puede ser como mover el agua, que ha gastado uno mucha energía y el agua sigue en la olla, ¿no? La reflexión es buena, compañera. ¿Y qué reflexión básica tenemos que hacer ahora? Uno, ¿dónde nos encontramos? Y para esto que ha sido un análisis muy realista, ¿eh? O sea, yo soy una persona muy optimista, que al final saldremos, pero tenemos que ser conscientes de que nos metemos en un hoyo ahora profundo, ¿eh? Y, por tanto, tranquilidad, serenidad, vamos a ver cómo salimos y después, una vez que tengamos alguna idea de cara, aplicar nuestro talento tal en la vía, que veamos donde podamos aportar más valor y donde nuestro camino tenga reflejo, ¿no? Pues eso solamente se puede hacer de cierta introspección y cierta reflexión crítica de uno mismo siempre y de lo que nos rodea aconsejablemente también. Manolo, al hilo de estas reflexiones y volviendo al inicio de esta charla, entre tus múltiples facetas, ¿es difícil que te pregunte con cuál te sientes más identificado y cuál te hace sentir más plenamente? Cada día tiene su afán. Yo, en el fondo, ¿qué hago? Dirijo una editorial que me divierte muchísimo. Escribo cuando tengo esa necesidad imperiosa de hacerlo. Dirijo un programa de arqueología, me divierto también mucho y hago una actividad profesional, la que vaya haciendo. Yo, en el fondo, no sé si soy una persona trabajadora o no, he hecho muchas horas, pero he tenido la fortuna y yo puedo agradecer a la vida, ¿no? Que hago trabajo en aquello que me divierte, ¿no? Con lo cual, las horas de trabajo no son tan pesadas, ¿no? El saco que lleva uno en la espalda es más liviano, si lo hace con gusto, ¿verdad? Que si tenía que hacerlo a disgusto. Imagino, bueno, no hay que ser muy inteligente, que todo lo que estás haciendo ahora, lo que estás haciendo te divierte muchísimo más que tu etapa de la política, en la que compartimos algún momento. La política es una actividad muy apasionante, necesaria. Yo la viví con mucha intensidad, como vivo la actual, pero no volvería a ella. Es decir, fue bonita mientras duró. Para mí es una actividad que le guardo mucho cariño. Conocí personas muy interesantes. Comprenden mejor las dinámicas políticas. No cabe duda que te enriqueces personalmente, ¿no? Del conocimiento de la sociedad. Te das cuenta que no todo es blanco ni negro, que hay una gama de grises muy variada, pero yo no volvería. Además, miro a las personas que están en política ahora y tienen que estar sufriendo. Es decir, hay mucho dolor en política. Seguro que hay cuatro listos y hay cuatro gamberros, pero hay muchas personas honradas en política también. Y no deben estar pasándolo bien. Los unos se quieren meter en la cárcel siempre a los otros. Los de banques políticos son broncos. Siempre lo fueron, pero ahora especialmente. Hay muchos muertos por la enfermedad. Hay una crisis que viene. En fin, no debe ser un buen momento para estar ahí. ¿Falta quizás, sé que no se puede generalizar, Manolo, entre la clase política, pararse un poco a lo que comentabas hace unos minutos, a reflexionar, a plantearse serenamente dónde estamos, hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir, cómo hacerlo? Eso siempre hace falta. Al político, al empresario, al ciudadano normal, al cura. Es decir, a cualquier persona le hace falta siempre. Sí es verdad que España como país tiene importantísimos retos ahora. Más allá de los que veníamos arrastrando, llámese Cataluña y llámese otro, bueno, ahora tenemos una crisis económica muy severa, que nos va a condicionar mucho. Desde unas cuentas públicas que van a quedar endeudados, nos va a dejar endeudados por muchos años. Y cuando tú tienes que pagar trampas, pues claro, tienes que dedicar mucho dinero a ello, con lo cual te impide emplear otra cosa y te quita crecimiento. Vamos a tener que enfrentar un desempleo muy alto y yo diría que deberíamos hacer una pensada severa, los españoles, porque yo creo que aquí el COVID es el COVID, pero el COVID, como decía el filósofo, el COVID es el COVID y sus circunstancias. Y las circunstancias españolas, nuestra estructura económica, nuestras leyes, nuestras políticas, yo no tengo ninguna duda y desgraciadamente me temo, que las repercusiones en España van a ser peores que en el resto de Europa. El COVID es el mismo, pero las circunstancias serán distintas y como país deberíamos pensar cómo podemos hacer un país moderno, que sea productivo, que tenga calidad de vida, pero que compite internacionalmente. Y ahí tenemos muchos retos y se superaría, claro, el ámbito adecuado en la política, pero la política, la hacen las políticas, la hacemos todos. Y yo creo que también nosotros los que votamos tenemos que hacérnoslo mirar, no votar simplemente o exclusivamente por un móvil que es el tradicional en España, que es la ideología, sino tener un voto más crítico, de balance de gestión, de qué es mejor para mi vida, qué es mejor para la vida de mi hijo, otro tipo de cuestiones que trascienden la pura ideología. Normalmente aquí somos del Sevilla o del Betis, o de derecha o de izquierda, como decía Machado, las dos de España, y es muy difícil que haya trasvase de voto. En fin, eso es así, es muy digno y muy respetable, pero debería haber un porcentaje creciente de personas críticas que pueden ir cambiando y alternando votos y premiando y castigando, premiando los aciertos de gestión y castigando los errores. Manolo, con todo ese bagaje anterior que ya llevas recorrido, ¿cómo ha influido todo eso en lo que son tus pasiones a día de hoy? ¿La edición de libros y como creador, como escritor? Hay cosas que se llevan desde pequeño, las pasiones se llevan muchas veces desde pequeño, siempre fui un niño lector, me gustaban los libros, llegué más tarde a la empresa, después me gustó la empresa, me sigue gustando el mundo de la empresa, creo que es un mundo no valorado, desde luego en España y mucho menos en Andalucía, la empresa es muy importante, si no hay empresa no hay riqueza, y si no hay riqueza pues hambre para todos, es decir que es algo muy importante, pero ya me gustaban los libros, y por eso decidí ser empresario de libros, mercader de libros, un mercader de libros tiene necesariamente que tener alma de poeta y entraña de mercader de libros, es decir, necesariamente ambos aspectos. Y curiosamente la arqueología es algo que me gusta desde pequeño, mi familia es de un pueblo de la Sierra de Cádiz, de Algodonales, y ya de muy pequeño estaba por las cuevas, siempre buscando las cosas, y he tenido la fortuna de que poder dirigir un programa de divulgación arqueológica me divierte muchísimo. Las pasiones vienen, muchas veces nos acompañan durante años, lo que pasa que a veces hay que dar saltos en la vida para conseguirlo, y también hace falta un poquito de suerte que te permita realizarla. Me da la impresión que el actual Manolo Pimentel tiene todavía mucho de lo que me imagino que sería aquel niño Manolo Pimentel, inquieto, siempre con los ojos muy abiertos, intentando aprender y aprender de todo lo que se movía a su alrededor. Me da la impresión de que siempre fue un niño inquieto. Yo creo que las personas mantenemos ese niño muchas veces dentro, y es bueno que lo mantengamos. Los años, ¿qué hacen? Para muchas personas le van echando una capa de cinismo, porque la gente en la juventud es idealista, y después tiene grandes ideales, y por tanto los ideales, que son hermosos, pero tienen un pequeño defecto. Al tú idealizar la realidad, la realidad nunca puede ser tan hermosa y luminosa como tú la has idealizado. Siempre tiene matices, miseria, y hace que venga el desencanto. Por eso aquel joven idealista muchas veces deviene en un viejo cínico, desencantado. Yo tenía la fortuna que no he perdido el cinismo que todos tenemos, el relativismo que todos vamos teniendo, pero no me ha impedido seguir manteniéndome la ilusión. A mí me gusta como somos, es decir, no tengo una visión tan negativa de la sociedad, y es algo que se mantiene. Y yo recomiendo que se mantenga. Si tú el desencanto te va pesando cada vez más y el cinismo te posee, pues vas a perder muchos placeres, aunque la vida es cierta inocencia, te van a pegar un palo que otro de vez en cuando, lo compensa. Yo sigo de alguna forma manteniendo un niño, pero yo creo que ese niño es bueno que lo mantengamos todos, inevitablemente un poquito entonado por los palos y las palmas, que de todo hay que te da la vida a lo largo de los años. Hoy trae menos flequillo que en otras ocasiones, que sí que reflejaba, intentaba de alguna manera transmitir a esa imagen de niño del que acabamos de hablar inquieto y movido. En cuanto me han dejado salir, me ha hecho un pelado post-Covid tremendo. Me fui a la peluquería, al centro, y me hice un pelado tremendo. Manolo, ¿cómo se compagina? En principio son como tareas muy distintas. ¿Cómo se compagina ser escritor y a la vez editor? Un editor que escribe siempre tiene que anteponer el editor al propio escritor. Para editar libros tienes que amar mal el libro ajeno que el propio, porque si no, devienen otra cosa. A mí me gusta el libro y me gusta editar. De hecho, la tarea más bonita de un editor es buscar talento, descubrir el talento, intentarlo. Ser editor es muy difícil, porque es muy difícil vender libros. Es un negocio sin apenas margen, con lo cual va siempre bordeando las pérdidas. Es decir, es un negocio muy duro como es el negocio, tan hermoso como duro. Pero una vez dicho eso, merece claramente la pena. Y Andalucía en general, Córdoba en particular, hay un gran talento creativo. Igual que nos cuesta mucho, porque sociológicamente, hace ya mucho tiempo decidimos castigar la empresa, igual que cuesta mucho que cuajen empresas estables, se llamaron mucho talento creador, que se refleja en pintura, en música, en danza, en hostelería o en restauración, en grandes cocinas y tal, o desde luego en poesía y escritura. Con lo cual tenemos la materia prima cerca y de hecho podemos tener una buena cantera de escritores ahora. Quería preguntarle precisamente, precisamente el panorama de las empresas editoriales y de las libreras, ¿cuál es? Vamos a ver cuál es, te digo el que era, hasta el día 14 de marzo, el que es ahora y veremos lo que viene. Hasta el 14 de marzo era un sector, bueno, que estable, pobre en el sentido que las librerías van justas, el editor va justo, el escritor va justo, pero tenía un estable. Mientras la prensa, por ejemplo, escrita, que es un papel muy importante en la sociedad, el periódico, la información profesional y buena, iba bajando la difusión, pues los libros se han mantenido, por decirlo. Incluso crecía en los últimos años. El COVID ha sido un paro en absoluto, se cerraron las librerías, que es un drama, porque una librería tiene una función social, cultural, muy por encima del simple comercio de libros, que también lo es. Claro, y eso ha tenido una repercusión mortífera en las editoriales. Llevamos meses sin sacar novedad, sin vender prácticamente, más allá de los libros, que no son una cuantía significativa, que hemos vendido por internet y por libro electrónico. ¿Qué nos vamos a encontrar ahora? Bueno, pues yo espero que nos encontramos con un renacer. Yo creo que va a haber, por lo que hablábamos antes, del renacimiento y tal, la gente quiere saber, quiere conocer, tendemos a autodespreciarnos mucho, pero hay mucha gente que le gustan los libros. Y yo creo que vamos a tener un arranque que no va a ser malo el mundo del libro. Creo que vamos a tener un arranque que no va a ser malo. No se nos va a disparar la lectura, ni mucho menos, pero yo creo que vamos a volver más o menos a los índices que teníamos antes, teniendo en cuenta que viene una crisis económica donde el nivel de renta va a bajar y, por tanto, la capacidad de consumo de las familias disminuye. Y si no hay dinero para todo, no hay dinero para libros también. Pero a pesar de eso, creo que vamos a tener un panorama estable, no brillante, pero por lo menos no catastrófico. También, Manolo, en este tiempo, precisamente, que ha sido, por no decirlo con otros adjetivos, más graves, un tiempo triste, un tiempo gris, también los libros siempre han ayudado a evadirse, ¿no?, y a soñar. Sí, ha sido muy curioso este tiempo. A mí también me pasó, yo creo que nos ha pasado todo. Los primeros días, no sé si te pasó a ti también, estábamos tan asombrados, tratábamos de comprender, que nos costaba mucho concentrarnos, pero no digo en la lectura, digo en cualquier actividad que te requiriera atención. Nos pasábamos el día llamando, viendo las noticias que salían, tratando de comprender. A las dos semanas, tres semanas, ya empezamos a aceptar la situación y empezó el índice de lectura a crecer, ¿no? Es muy curioso, muy curioso como las dinámicas y al final se ha habido, la gente volvió a leer. Ahora vamos a ver qué tipo de libros se leen, porque para esto el mundo editorial es maravilloso. Yo no estoy pensando como editor en el libro que voy a sacar dentro de dos meses, yo estoy pensando como editor en el libro que voy a sacar dentro de dos años, porque la mitad de los libros los encargamos. Eso la gente se cree, no conoce la tarea de un editor, pero gran parte de su catálogo es de encargo. Busca un tema, busca la persona más adecuada para escribirlo y se lo encarga, ¿no? Con lo cual, claro, el factor de anticipación es muy importante. Si tú llegas con un buen escritor y has acertado en el tema, vas a vender dentro de dos años. Las posibilidades de error son muy altas, porque ¿qué sabemos que va a pasar dentro de dos años? Pues ahí está la magia formidable del mundo de la edición, que juegas a aprendiz de brujo de las dinámicas sociales y a veces sales escaldado, pero de vez en cuando tienes la fortuna y eso es un placer de dioses de haber anticipado tendencias y colocar tu libro y, por tanto, en el debate de las ideas y condicionar el devenir cultural e intelectual de un momento determinado. Manolo, se nos ha ido casi el tiempo ya de la entrevista. Daría para mucho más. Yo te emplazo, si te parece, a volver por esta casa y seguir hablando de los libros, de la literatura, de la poesía, de la arqueología, de todas esas pasiones que tanto te gustan y de tantas reflexiones sobre... O de la vida, aquí, o en una de nuestras maravillosas tabernas, ahora que la fase 2 ya empieza a permitirnos volver a ese templo laico del vino y del sosiego. Ojalá que sea pronto. Ha sido un placer tenerte aquí en esta casa, en una mezquita. Ya sabes dónde tienes las puertas abiertas y, bueno, con mis mejores deseos también para tus próximos proyectos editoriales y todos los proyectos que siempre andan revoloteando en la mente de Manuel Pimentel, tengan el éxito. Precisamente la última pregunta que se me ocurre, ¿Manuel Pimentel predomina más la razón que el corazón? Eso es una mezcla, ¿no? A mí me gustaría que la componente razón me pesara un poquito más, ¿no? Porque los años me dicen que el corazón siempre es muy bueno, que te impulse, hay que seguirlo, pero hay que hacerle número a las cosas y tendemos a, por pereza, a seguir más el corazón que la razón y yo creo que el equilibrio entre ambas es muy importante. Pues muchas gracias, Manolo, y encantado de haberte tenido por aquí. Pues muchas gracias, muy amable. Pues hasta aquí la entrevista con Manuel Pimentel, editor, escritor, apasionado de los libros, somos una persona inquieta, hablábamos de su perfil de hombre renacentista al inicio de esta entrevista. Esperamos que pueda acompañarnos próximamente para seguir abordando muchos temas de la actualidad, de la literatura y de todas las cosas que acontecen a nuestro alrededor. Siempre les digo al final de cada entrevista sean felices.